Ahora son las 8 de la mañana, ya hay 10 minutos, 8 o 10 en la mañana, vamos a hablar con el doctor Franklin Inestrosa, este es alcalde de Cantón de San Pablo, que se ve involucrado en la mañana del domingo en este hecho que ha sido noticia con todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde unas personas resultaron heridas en una fiesta que se celebraba en el barrio Tomás Pérez y estaban de amanecidas ya de sábado a domingo cuando se presentaron los hechos. Doctor Inestrosa, buenos días. Buenos días, Jairo, ¿cómo es que está? ¿Cómo va? ¿Aló, Jairo? A ver, señor, ahí lo estoy copiando. No te escucho muy bien. Yo lo estoy copiando bien. Ah, bueno. A ver, ¿qué pasó en la mañana del domingo? Bueno, Jairo, la verdad es que yo voy a ser como puntual en lo que puedo decir porque lo demás está pues en materia de investigación, entonces no quiero pues como interrumpir en esa situación, pero sí quiero pues dejar muy claro que de acuerdo a las publicaciones, en las redes, la noticia ha estado muy desafinada porque me parece que no han ido a la suente. Ahí se manifiesta pues que yo llegué, que yo estaba en estado de embriaguez, e hice disparos al aire y todo eso, cuando la situación no fue esa. Yo salgo de mi casa en la mañana rápidamente al haber recibido una llamada que me decían que a mi hijo estaba en problemas en el barrio Tomasté. cuando llego, obviamente yo voy armado porque mi hijo ha sido objeto de que Pandillita le haya quitado los teléfonos varias veces, entonces yo voy en mi mente que posiblemente sea esa situación, ¿sí? cuando yo llego, me consigo pues obviamente que no era esa sino algo diferente, me regalo, hablo con, había personas conocidas, le pregunto qué pasa, esa persona mía, no, que no sabía de ahí, no sabía realmente qué estaba pasando, que estaba llegando a tener lugar y se me acerca una niña a explicarme qué es lo que está pasando y yo estaba hablando con la niña cuando un joven se lanzó de allí a la casa donde estaba la rumba, agredir a mi hijo y a mi, yo saco el arma, hago un tiro al piso, ese tiro, ese tiro que hice al piso, le cayó a la niña en el pie a la que estaba hablando conmigo, que no estábamos peleando, estaba simplemente narrándome cómo era lo que estaba pasando. A ver, doctor Inestrosa, la recomendación es disparar al piso en una circunstancia, ¿eso es prudente hacer eso? Yo creo que, yo creo que era mucho mejor al piso que al aire, porque el bot, porque la calle está destapada, no hay pavimentada, y era mucho mejor al piso y no al aire, porque en el aire hay mucho más riesgo que caiga en otra parte del cuerpo. ¿En algún lado termina cayendo el tiro al aire también? Sí, entonces era el piso, porque estábamos en una calle destapada, no había forma de pronto que pudiera rebutar. ¿Cómo asumen las personas, el joven que se la balanza cuando ve que la joven está herida? El joven no para, yo lo hago con el objetivo que frene, el joven no para, continúa, tiró a quitarme el arma, obviamente yo andaba con un pantalón que salía casi sin cinturón, sin correa en mi casa, y como había pantalón en la calle, me caí. Yo me caigo y ahí se acciona el otro tiro, que es que le cae al joven. Más sin embargo, cuando yo me di cuenta que la niña está, que me dicen que la niña está herida, yo ofrezco, y le digo a ella, venga, venga, camine, camine, yo la llevo al hospital. En varias oportunidades le dije que yo la llevaba al hospital, pero entonces ahí hubo gente que dijo, no, no, váyase usted, nosotros la llevamos a evitar algunas reacciones. Y me vine, obviamente, para la casa, sin embargo, mandé a un familiar al hotel, para que estuviera pendiente de eso, pero los ánimos estaban, obviamente, alterados, y fue como a los 45 minutos después, llega la policía aquí a la casa, a mirar si mi arma tenía, estaba dentro de la ley, con sacoconducto vigente y todo, y eso fue lo que pasó. Lo demás, pero obviamente, ya lo rendí espontáneamente en la fiscalía, y no quiero que sea salirme de lo que es, porque está en la investigación. Ya hay una investigación formal, usted ha sido denunciado, simplemente usted acude voluntariamente a la fiscalía. Yo, hasta cuando yo fui, todavía no lo era. No, 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 no había hecho la denuncia. Yo voluntariamente, desde el mismo día, desde el mismo día, el domingo, el domingo, me traje personalmente a la fiscalía para hacer, para asumir mi responsabilidad por haber hecho pues el tiro al piso en defensa, obviamente. Y desde ahí he estado yendo domingo, lunes, y hasta ahí es que me cogieron la... La declaración. La declaración. A ver, doctora Rosa, finalmente el tema, considera que el tema de trago, de muchachos en trago, o era algo serio, ¿no? Pues, la verdad que la niña no alcanzó a... Después no estábamos en decir, a contarme, y entonces no te puedo entrar en detalle y decir que fue esto o lo otro, pero que... Porque la niña no alcanzó a contarme, a la que... A la aceptar, y la verdad que yo le pido mi disculpa a los que salieron, pudieron salir a aceptar que si la persona no se levanta del lugar donde está, hubiéramos hablado normalmente como si había empezado a hablar con la niña. Claro. ¿Usted ha tenido posterior a los hechos algún contacto con los familiares, con los padres de esta joven? ¿Ha habido algún tipo de explicación suya a ellos o nadie lo ha buscado y usted ha buscado a nadie? No, la verdad, Cairo, yo he estado mandando personas allá, pero están los ánimos alterados y yo tengo que entender eso, tengo que entender eso, yo he estado muy pendiente de que sobre lo de la niña, porque ella estaba comentándome algo, ella no, o sea, no, hasta para mí no estaba pues involucrada en el problema, no sé, sí, porque ella me estaba de una manera muy civilizada hablando conmigo y eso es lo que estábamos haciendo, y yo en ningún momento estaba en viaje, Jair, usted me conoce, yo nunca consumo bebidas alcohólicas para llegar a esos extremos. Claro, claro. ¿Sí? Ustedes viven en la niñaquita y usted sabe que ni siquiera con los vecinos de aquí de la niñaquita yo reúno en ese sentido, usted sabe eso. Sí, señor, a ver, pero una recomendación, hay que mirar el tema con el menor, con su hijo y estos días a ponerle en cintura, pues. No, no, Jair, creo que, o sea, de verdad yo lo he dejado, porque él está muy nervioso con todo lo que pasó, yo sé, a lo que tranquilice, yo tengo que llamar a juicio en el sentido de que en esas cosas del trago pueden suceder cosas más graves, ¿sí? Claro. Y entonces, y que no, sí, 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 entonces, yo la verdad tengo, yo estoy muy apenado con la muchacha y con los problemas que de alguna manera me dicen que quedaron afectadas, porque ese no es mi estilo, no es mi estilo. Sí, claro, claro. No, y nos preocupó mucho el tema porque en las redes sociales lo que salaba era pues de un reguero de tiro que usted llegó disparando por Doquieri, cosa que... No, no, no es así, es más, es más, la policía hizo una acta que además apenas había dos, se hicieron dos disparos y yo hice uno y el otro se me salió cuando me caí, usted sabe que la pistola es así, yo me caigo, yo me caigo porque ando en pantuflas y con un pantalón sin correa y usted sabe cómo está eso allí que lo están trabajando, ¿cierto? Claro, claro. Están trabajando para pavimentarlo y en eso me caí yo. Hombre. Y entonces creo que ahí lo que cayó era el tiro de un joven que después me da mucha pena porque resulta siendo familiares de personas conocidas de uno. Claro. ¿Ya? Muy lamentable la situación, muy lamentable. Entonces, sí me preocupó pues mucho la manera como sacó Mario Benito, Mario en tu radio, las noticias y que publicaron en las redes, que eso dibuja lo que es el ser mío. A ver, doctor Inestrosa, sin pretender ser defensor de absolutamente nadie que no es el papel nuestro, entiendo que en la publicación de Mario algo o algún testimonio de alguien de la policía lo induce al error también cuando habla de que usted estaría en trago. Ah, bueno, yo no sé. Sería una larga ese tema con Mario. Pero mire que usted y muchos otros periodistas han venido también a la fuente, me han dado la hora antes de sacar la noticia. Entonces uno lo que debe hacer es, por derecho a la réplica, mirar a la otra persona también qué piensa. Porque aquí a ustedes le van a decir cualquiera de las personas que posiblemente estén indignados con esto, lo que se imagina, lo que quiera. Pero entonces, son dos versiones que uno tiene que escuchar a las dos partes y que bueno, que sea entonces el ente, el acusador, la fiscalía y todo. No, mire, mire. Le pongo en presente el tema de ser posible que pudieran inducir a Mario al error. es para que se averigüe si existe algún informe escrito de la policía que insinúe siquiera que usted estaba en trago. Es simplemente por eso. Bueno, yo tengo que hacer, además que no estoy dedicado a esto en primera parte y no creo, bueno, y si alguien lo dijo, está contradiciendo que creo que el informe que hicieron ahí en el CTI de la fiscalía en la URI, en la parte de la policía judicial, no puede decir nada diferente a esto que yo estoy diciendo. Porque yo, además, no estaba en el hecho, vinieron fue a mi casa, vinieron a mi casa. Yo voluntariamente les permití, cuando me pidieron el arma y los papeles, se los mostré. Yo solicité que me hicieran pruebas de alcoholemia. Llevaron a los de tránsito allá, creo que eran los de tránsito que la hacen. Por el evento que era, me dijeron, no, nosotros no podemos hacer las pruebas de alcoholemia. Si quieren, la solicita por acá. Porque yo sabía que, después de todo esto, iban a inventar esta situación. Porque los que estaban en trago eran otros y el joven que salió afectado. Ellos estaban tomando, no yo, pero yo estaba en mi casa y yo salgo a una situación. Hay un comunicado de la policía con fecha 24, lo titula, la policía, detenido por realizar tiros al aire. Detenido por realizar tiros al aire. El desarrollo de la información dice, un hombre fue sorprendido en el barrio Tomás Pérez, del municipio de Quindó, por unidad del departamento de policía de Chocó, cuando realizaba disparos al aire con una pistola calibre 9 milímetros, marca Gericho, de su propiedad. El detenido fue identificado como Franklin Inestrosa Palacios, quien se encontraba discutiendo en compañía de otra persona, realizando unos disparos al aire y lesionando a dos personas. Una mujer identificada como Ingrid Valencia, 32 años de edad, donde presenta una herida en el pie izquierdo de Eduardo Palacios, de 27 años de edad, presenta una herida en la pierna derecha, en la altura de la rodilla. Gracias a la llamada oportuna de la ciudadanía, la patrulla del cuadrante hizo presencia en el lugar de los hechos, encontrando al señor Inestrosa Palacios, refugiado, en su residencia, acompañado con su abogado, quien lo acompañó a entregarse a la Fiscalía General de la Nación. Personal especializado del departamento de policía de Chocó recogió en el sitio de los hechos, las evidencias y todo el material probatorio para que sea, que se debe entregar a la Fiscalía para que decida la suerte del capturado. Bueno, en principio, mira que te dicen al aire, si yo hago disparos al aire, ¿cómo le cae la niña en el pie? Te pregunto. ¿Cierto? Sí, suena raro. ¿Cierto? Sí. O sea, hay unas contradicciones de la policía allí, pero aberrante, si yo hago disparos al aire, ¿cómo le caen en el pie? Segundo, ¿Usted fue detenido en algún momento? ¿Cómo? ¿Usted fue detenido en algún momento? Eso, para allá, un segundo. Mira que dice que me detienen cuando llegan al hecho, y después dicen acá abajo que estaba en mi residencia con el abogado, ¿sí o no? Claro, pero utilizan el teléfono. Ah, bueno. ¿Utilizan el teléfono refugiado? Sí, pero imagínate, imagínate de qué manera lo dicen. Y refugiado, refugiado. Yo salgo del lugar normalmente porque la niña no acepta, porque ella no deja que la lleven al hospital, porque yo me brindo. Y me vengo a la casa para evitar otra situación. Tú sabes. Pero entonces era aquí refugiado en la casa. Entonces, si yo no entro a mi casa, ¿para dónde me voy? Claro, claro. Totalmente. Yo fui a la fiscalía. No, después que ya, más o menos 45 minutos después que la policía llegó hasta acá, y allí voy yo a la fiscalía. Y yo no, y además ellos no me cuelan a mí en flagrancia, en flagrancia. 45 minutos después, y yo en mi casa, por Dios, o sea, ¿cuál es el análisis racional y policial que se está haciendo? ¿Por qué quieren hacer daño? Entonces uno mira también como que desde allá, con esa vaina, discúlpame la expresión aquí de vaina, discúlpeme la expresión, anotarse, ¿cómo es que dicen en la policía? Un positivo. Un positivo de esa manera, por favor. Es eso. Es eso. Queríamos oír su opinión en torno al tema. Valga decir que es la primera opinión que oímos sobre el particular de hecho que estamos en la obligación de oír las otras opiniones de otras personas involucradas. Fácilmente hemos logrado la suya, no han sido posibles las otras, pero nuestra obligación periodística y en la equidad informativa nos obliga a presentar, antes de terminar o mañana, el testimonio de las personas involucradas en el hecho. Les deseamos toda la suerte del mundo en este bochornoso y lamentable hecho. Gracias, Jairo. Y usted sabe, estoy aquí para dar a cargo a los problemas. Yo nunca le huyo a los problemas y yo siempre estoy allí. ¿Sí? ¿Eso es la persona de bien? Sí. Sí, sí. Además, allí dicen que disparos indiscriminados. Con la cantidad de gente que había en la calle, si hay disparos indiscriminados, así, de forma indiscriminada, ¿tú sabes el daño que yo hubiera podido hacer? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ok. Esperemos que haya una pronta y exhaustiva investigación para que esclarezca el daño. Sí, la investigación, la investigación, entonces, veamos cómo avanza esto. Muy bien, señor. Muchas gracias. Gracias a usted. Que estén bien. 8-27. Franklin Inestrosa.